El aumento de casos detectados de variante Delta en Argentina eleva la incertidumbre por la situación epidemiológica en el país. La provincia de Córdoba, en el centro del país, es por ahora la más afectada por la variante Delta, después de que a finales de la semana pasada se reportaran 14 casos, todos ellos relacionados con un pasajero procedente de Perú que ingresó al país el 19 de julio. En la ciudad de Buenos Aires se detectaron dos casos confirmados de esta variante sin nexo epidemiológico conocido con viajero y la jurisdicción está realizando la investigación para determinar el origen de la cadena de transmisión. Las autoridades sanitarias confían en poder aumentar el ritmo de vacunación, sobre todo las segundas dosis de aquellas personas que todavía no recibieron la pauta completa, para frenar la propagación de la variante Delta. Una de las posibilidades que manejan las autoridades es la de combinar vacunas de diferentes proveedores, una opción que, según la ministra de Salud del país, Carla Bisotti, cuenta con el aval de la comunidad científica. Mientras tanto, las jurisdicciones siguen avanzando en su plan de vacunación y este martes comenzaron a vacunar adolescentes de 2 a 17 años con factores de riesgo en la mayor parte de su territorio, con la dotación de vacunas moderna que fueron donadas por Estados Unidos. Según los últimos datos oficiales en Argentina, cuya población ronda los 45 millones de personas, hasta la fecha se aplicaron un total de 32,9 millones de dosis.